A todos los presentes aquí, quiero decir, mi nombre es Iris Munguía, actualmente estamos en la coordinación de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicato Bananero Corsiva, al cual, pues, quiero decir que Esteban ha sido una persona muy significativa, tanto en mi vida propia como en la vida y en el trabajo que he venido desarrollando estos años en la Corsiva, ¿verdad? En primer lugar, quiero decir que como amigo, ¿verdad?, para mí significó mucho la amistad del compañero Esteban, porque en cualquier reunión que yo participaba, él, a pesar que no hablamos, ¿verdad?, casi no, yo no hacía hablar inglés y él muy poquito español, pero a pesar de eso siempre tenía, buscaba la forma de comunicarse conmigo. WSLI para nosotros fue muy significativo el apoyo que dio, porque hacían un trabajo muy bonito de incidencia, que eso nos acercaba a las mismas empresas y a los mismos productores, para buscar una solución a los problemas. Principalmente tuvo mucho que ver WSLI en el convenio que se firmó entre la Corsiva, La Bullita y Chiquita, por un lado, y también tuvo mucha incidencia con esta empresa de Ecuador, con Bonita, ¿verdad?, donde también buscó la forma de que nos sentáramos a platicar el comité ejecutivo de la Corsiva con estos empresarios. Entonces, también siento de que otro del trabajo fuerte que se hizo con él también fue la incidencia que se hizo en el trabajo de la zona sur de Guatemala con los compañeros de Citravi, y eso es muy importante porque eso permitió, ¿verdad?, ir formando un proceso de diálogo que nos ha llevado ahora a tener una mesa tripartita. Y por último, decir de que el trabajo también, él colaboró mucho con el trabajo de las mujeres. Él estaba pendiente de todo el proceso de pláticas que tuvimos con Chiquita para llegar a un acuerdo sobre una cláusula que logramos sobre acoso sexual. Él era muy, muy, siempre estaba insistiendo con el trabajo que las mujeres veníamos haciendo a nivel de Latinoamérica. Entonces, para mí es un gusto destacando este día estos aportes para que ustedes conozcan todo el trabajo, ¿verdad?, que venimos haciendo en conjunto y el apoyo que tuvimos de UDESELIP. Y en este caso, pues, decirle a la familia, a los amigos de Esteban, que para nosotros siempre se mantiene dentro de las discusiones y siempre se mantienen sus ideas y su apoyo en el trabajo que venimos realizando a nivel de Latinoamérica en el sector sindical.